hoy miércoles, miércoles nos toca con Raquel Capan en un momentito más, no me preocupo, me ocupo mejor, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, empezando dos en punto, muchas gracias a toda la gente que ya está con nosotros, yo soy Bonoaro Ponce, saludo a mi compañero el señor Leo del Arte, ¿cómo está Lito? Buenas tardes Marito, buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes, no me preocupo, me ocupo, hoy es la sección de Raquel, no me preocupo, ¿yo qué dije? Caplan, está bien, lo dijiste bien, sí, claro, sí, lo dijiste bien, sí, 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 no me preocupo, me ocupo, así es como tal, me queda Raquel Caplan, que ahorita va a estar en un momento más con nosotros, y nosotros tenemos la continuación del tema de la semana pasada, ya ves que lo dejó pendiente, bueno, no lo dejó pendiente, son, lo dividió en dos partes, precisamente por, por lo extenso de este tema, pero bueno, un momentito más, señoras y señores, acá los controles, el señor Tomás, viene muy bien, no más un poco tarde, pero bien, viene con todo, es que dice que tiene frío, está siendo frío, sí, yo también tengo frío, pues así mucho frío que digamos, no, no está siendo, yo no tengo mucho frío, entonces, ¿por qué estás hecho bolita? Ay, no es cierto. Ay, qué mal chiste, ¿eh? Señores y señores, ya estamos en línea, estamos en línea, ¿qué pasó, Emilito? Ya se está conectando la gente, y compartan, ¿no? Ay, llevamos, llevamos dos seguidores, uno soy yo, y otro eres tú. A ver, déjame abrir, déjame abrir, a ver cómo me veo. Ahí va, poco a poco, bienvenidos sean, por favor, conéctense, hagan ahí, ya. Déjame abrir, a ver cómo me veo. Sí, no, 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 la verdad es que. Ay, mira, ahí estoy, ahí estoy, hola. Ahí estás, me quedo, Marito, pues bueno. ¿Te acuerdas cuando empezaban las primeras transmisiones en vivo con esta aplicación llamada, que después se fue a Twitter, Periscope? Ah, Periscope. Estás en vivo, y quedabas así, ¿cómo que estoy en vivo? Estás en vivo, de verdad, y se metían dos que tres personas, y era fantástico, pues de Periscope, ahí conocimos dos grandes amigos, tres ya, bueno, ahora ya se multiplicaron a diez casi grandes amigos, este, por Periscope. El que ya no nos siguió, le mandamos un fuerte de salud y un abrazo, es nuestro creído, este, también empezaba con R, ah, Ray, no, Ray, ¿te acuerdas que era saludos a Roy y saludos a Ray, sí, Ray de Tamaulipas, pero ya no, ya no supimos qué onda con él. Ray de Mataulipas. Exactamente, exactamente. Le decíamos Mataulipas precisamente por lo tremendo de aquel, de aquel estado, pero bueno, este, ya estoy aquí, este, compartiendo, mi querido Lito, ya estoy compartiendo para que toda la gente, este, pues. Yo también estoy compartiendo aquí, de hecho, eh, pues a toda la gente espero que pueda ahí, pues más que nada, seguirnos, síganos en la página de Facebook, un en el radio, ahí va a ver las transmisiones, cada vez que estamos haciendo estas transmisiones en vivo, que compartan, que estén dándole el like, aquello que les guste, también que nos den sus comentarios, toda crítica es buena, ¿no? Algunos sí se pasan de rosca, otros no tanto, otros son más sutiles, pero, pues, bienvenidas sean todas y cada una de ustedes, así es que, sí, eso sí, les decimos que pueden ustedes ahí estarnos comentando y estarnos ahí siguiendo las redes sociales. Y, pues, no manches, Marito, la verdad es que agradecemos a la gente que estuvo mandando mensajes ahora que se hizo el tema de la, de la entrevista con Juan Soler, que estuvo padre, la verdad me gustó, y muchos estuvieron ahí escribiéndonos, que la verdad lo agradecemos bastante, gracias por eso y gracias por compartir también este material que poco a poco ha sido de gran ayuda para nosotros. Esperemos que próximamente estemos dentro de los primeros lugares de ranking para poder hacer más cosas y que nos sigan en todas las plataformas. Pero bueno, me quedo, Marito, yo creo que vámonos directo, ¿no? Vámonos, vámonos ya directo, señor Dorado, te voy a platicar antes de que entre Raquel de este tema que nos mandó la gente de redacción, mientras tú vas compartiendo, igual yo ya compartí. Ando aquí compartiendo, ando compartiendo. ¿Cómo está la onda en el mar, señoras y señores que nos están haciendo el favor de ver? Chequen nada más. Dicen que hay más o menos unas 14 millones de toneladas de microplásticos que están contaminando todos los océanos. Y pues bueno, esto está bastante, bastante preocupante. La infraestructura y los ecosistemas que son resilientes pero no aguantan tanto. Pues es un nuevo paradigma, señor Dolante, un nuevo paradigma de su sostenibilidad, sostenibilidad ambiental para avanzar en una economía verde. Así es como se ha venido diciendo. Se ha detallado, pues el gobierno ha detallado que está apostando por la descarbonización justa. Esto es la industria que estamos llevando a cabo todos los países. Tanto que estamos generando, tanta basura. El plástico lo comentamos, señor del arte, cuando nosotros éramos pequeños, no existía. No sé si tú te tocó todavía, pero a mí me tocó el plástico. Era muy raro, bolsas de plástico tal vez, pero tú te comprabas tu agua. Bueno, ni agua había. No tenías la necesidad de agua embotellada, no existía. No, bueno, era del grifo, ¿no? Claro, ¿quién va a comprar agua? Imagínate, eso era una locura, ¿no? Era como lo mejor futuriar. ¿Quién va a estar comprando agua? Entonces, todo era con vidrio. Los refrescos eran en base de vidrio. ¿Por qué? La leche en base de vidrio, Lito. La pregunta es por qué sacaron de circulación los envases de vidrio. O sea, era más costoso. Había, o sea, ¿cómo? Pero es que aún así costó más, ¿no? Creo que va a costar más. El impacto ambiental va a costar más. Claro, por supuesto. A la larga, en ese momento, no nos dimos cuenta. Yo creo que, pues, fue el manejo, un manejo más sencillo. El plástico menos merma, porque no es lo mismo que si se rompe un envase de vidrio, que es mucho más costoso. El plástico más resistente. Y, pues, bueno, es ahí un tema igual, por supuesto, de reducir los costos de producción, el costo del envase, el manejo también mucho, mucho mejor. Y evitar accidentes igual, ¿no? En casa, esto de la practicidad de tomar tu envase y de plástico. En el caso de la leche, te decía, yo recuerdo que pasaba el camión de la leche con los envases de vidrio y te los dejaba ahí en la parte de la casa, ¿no? Como las películas. Y, pues, ahora te digo igual la practicidad de estos envases de cartón, etcétera. Pero, pues, finalmente, mira, ahí está. 14 millones de plástico en el fondo del mar, mi querido señor Duarte. Ese es el tema de hoy. ¿Tú qué puntos nos tienes ahí? Pues, mira, fíjate que más de 14 millones de toneladas, como bien lo mencionas, en el fondo del mar. Y te voy a decir algo. Los fondos submarinos del planeta, pues, están sembrados alrededor de estas toneladas que ya fue un estudio que se dio gracias a alguna agencia australiana. Y, pues, la cantidad de minúsculas sustancias contaminantes es 25 veces superior a aquella figura en que los estudios, según es lo que arrojaron en estudios anteriores. O sea, ha aumentado 25 veces más. Entonces, es algo preocupante, ya que, pues, la verdad es lo que se ha estado estimando, 14 millones de toneladas de plástico. Y para esta primera evaluación mundial, la verdad es que de los microplásticos presentes en los fondos marinos, la agencia llamada, bueno, la agencia con las siglas, CSIRO, utilizó un robot submarino que tomó muestras de hasta 3.000 metros de profundidad de sitios a lo largo de las costas del sur de Australia. Esto, nada más enfocándonos en el mar de Australia, ¿no? Y con un, con algo, una superficie considerable, ¿no? 3.000 metros de profundidad. Y, pues, bueno, lo que ellos mencionan es que dicen que las investigaciones que ellos han hecho muestran que el océano profundo es un sumidero de microplásticos. Así lo dijo Dennis Hartstie, investigadora principal de este estudio. También mencionó que les sorprendió observar grandes cantidades de microplástico en un lugar tan lejano. O sea, hablando de profundidad. Según los científicos, según lo que dicen los científicos que publicaron las conclusiones en la revista llamada Front Tires in Marine Science, o sea, fronteras en la ciencia marítima, marítima, perdón, en las zonas en las que los estudios flotantes son más numerosos, hay generalmente más fragmentos de microplásticos en el fondo del mar. Entonces, es algo complicado, es algo que la verdad ellos han estado estudiando y los resultados muestran que los microplásticos se hunden efectivamente hasta el fondo del océano. Y es algo que lamentan muchísimo porque entre más profundidad, más difícil será sacarlos de esta zona. Hartstie apela a la puesta en marcha de medidas de manera urgente para poder sacar todo este plástico, poder limpiar el océano, el fondo del océano, destinadas a encontrar soluciones de cara para una solución marina de plástico, para una polución marina de plástico que afecta a los ecosistemas y a la fauna y la salud humana también. Claro, si ustedes han visto, bueno, al menos acá en México, hemos visto algunos videos que sacan a los peces y ya después los están abriendo. Abren el pescado y traen taparroscas, traen plástico, traen, o sea, porque creen que es alimento y se lo van comiendo. Las ballenas que tenían un montón de plástico dentro de su organismo, de su cuerpo también en algunas costas mexicanas y en algunas otras costas de otros países. Es preocupante este tema, ¿no? No, pues cómo no, por supuesto, por supuesto, señor del arte. Y no solamente el plástico que se comen, sino cuántas escenas no hemos visto de animalitos que se quedan atrapados en redes. Los popotes, que es un tema que estuvo muy en boga hace un par de años. Ojalá que no se nos olvide, porque con todo esto del plástico, por lo pronto aquí en México, con lo de las bolsas de plástico y luego los temblores y luego esto de la pandemia se nos olvidó. Pero hemos visto igual unas escenas impresionantes de las pobres tortugas que los popotes se les meten en las fosas nasales. Como decías tú, todo lo que se tragan, que se mueren, que quedan atrapadas. Los delfines, pues igual ahí con pedazos de plástico incrustados en el cuerpo. O sea, la verdad es que yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Mucha gente dice, pues es que yo estoy hasta la ciudad, a mí no me importa. Ah, exacto. Uno, por supuesto que importa, porque recordemos que la basura se tira, pues bueno, la razón es en los tiraderos, pero lo que voy es que se va en el manto freático. Está comprobado, señor Dolarte, que la basura, aunque tú, por ejemplo, aquí la estamos tirando en el Estado de México, que estamos a muchos kilómetros del mar, de todos modos se va arrastrando, se lo llevan las aguas, se lo llevan luego los ríos, se los llevan hasta el mar y por supuesto que van a parar al mar. Entonces, tener un poquito de conciencia, ser más empáticos con nuestro medio ambiente, con nuestra... Es nuestra casa, señor Dolarte. Así es. Entonces, nos tenemos que preocupar, claro que sí, aunque estemos en una ciudad, aunque tengamos que tomar el avión para llegar a la playa más cercana, sí, por supuesto que tiene un impacto directo lo que nosotros hacemos, nuestras costumbres y cómo cuidamos el medio ambiente. La verdad es que sí. Oye, y también algo que recalcar, ahorita con el tema de la pandemia, se han encontrado muchísimos cubrebocas en el fondo del mar, en la orilla del mar, y creo que también... Híjole, de verdad... Después, ¿eh? No, no, no. Mira, a mí ahorita, últimamente, yo apenas hace unos días estaba platicando con mi mamá y le decía, oye, creo que va a haber más plástico, porque ya todo te lo dan en plástico. O sea, vas a algún lado, por ejemplo, fuimos a pagar unas cosas aquí que ya abrieron la plaza muy cercana, fuimos a pagar unas cosas, pero bueno, se te antoja algo, ¿no? Dices, bueno, voy a comprarme un dulce o algo que ya tiene mucho que no salgo y sales como niño, ¿no? Y dices, sí, dices, por acá, por allá, ¿dónde? ¿Qué hago, ¿no? Por ahorita un cuarentena. Sí, exacto. Hay muchas veces que luego dices, voy a entrar a la tienda aunque no compre nada, pero quiero ver ropa, ¿no? Y dices, bueno, ok. Entonces, todo esto, o sea, te dan un guante, en el tema de los dulces, te dan un guante de plástico para que puedas servirte, pero obviamente no es para que te sirva, sino simplemente para que levantes la tapa de los dulces y saques la bolsa con los dulces que trae plástico. Y bueno, ya después, vas y dices, no, pues quiero de estos chocolates, no sé, y es por cada, por cada chocolate que tú agarres, o sea, 100 gramos de un chocolate, 100 gramos de otro, es bolsa, 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 bolsa. Sí, 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 sí. O sea, todo ya es plástico, es algo que de verdad el plástico se va a ir, híjole, yo creo que vamos a tener que hacer algo con el plástico. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es mucho el gasto, igual cuando de repente vas a la panadería, si antes de la pandemia el que te envolvieran cada pan, a mí se me daba cosa, ¿no? Yo sí le decía ahí a la gente que atendía, oye, no, no le pongas tanta bolsa, tanto plástico. Pues se va a pegar, no importa, se pega en la panza, sí, déjalo, ¿no? Exacto. Pero ahora con ese tema de que precisamente, bueno, aquí el negocio de las panaderías es importantísimo, México es un consumidor de pan impresionante, señor del arte, y bueno, la industria de la panificación es un negocio extraordinario. Sí. No ha parado, por supuesto que no ha parado con esto de la pandemia, se sigue vendiendo el pan, que repito, pues consumimos pan muchísimo los mexicanos, y ahora pues lo que hacen es envolver, si antes no te envolvían solo lo que se podía, ¿cómo decirlo? Embarrar lo que te podía embarrar de azúcar, por ejemplo, de glas, de lo que sea, otro pan, pues ahora te envuelven todo, ahora te envuelven los bolillos, ahora te envuelven los biscuits, ahora te envuelven todo lo que no se tenía que envolver, pero por el tema de la pandemia, ¿no? Exactamente. Entonces es impresionante lo que se está tirando de plástico ahora en esto de la industria de la panificación, y aparte, bueno, el tema que tú estás diciendo de los cubrebocas, sí, ya lo vi, ya me ha tocado ver, ahora que estuvo lloviendo, te acuerdas hace como dos, tres semanas, que llovió fuerte zona aquí en la Ciudad de México, y sí, desafortunadamente te asomas a la calle y los cubrebocas ahí en el charco del agua, no entienden la gente. Da coraje, da coraje, ya me enojé, es que de verdad da coraje, me quedo malito, da coraje porque me ha tocado ver todavía, todavía me ha tocado ver gente que así, mira, lo tiran así como dices, espérate, o sea, por la ventana de su auto, más que nada, ¿sabes por dónde también? Por aquellos que van en transporte público, en las combis y demás, y lo que tú quieras, vas por las avenidas, ahí vas manejando y ves cómo vuelan, y sacan, y avientan, y siguen aventando, y no entiende la gente, y dicen, ah, pues, ¿quién no vivo aquí? Yo vivo en el cerro, allá, y sin duda. A mí no me afecta, a mí no me afecta, pero bueno. Ahí te da coraje, pero bueno, esperemos que lo del fondo del mar se arregle, más de 14 millones de toneladas, en el fondo del mar, espero que se sientan orgullosos, seres vivos, ah, no, perdón, seres humanos, espero, espero que se sientan orgullosos. Muy bien, el querido señor León del Arte me está diciendo Tomás que ya está, ya está lista Raquel, entonces, pues, sale Tomás, que ya entre. Sale Tomás. Vamos a platicar con Raquel de temas interesantes, no se vayan, les garantizamos que se va a poner bastante bueno esto, y mientras ella está conectando su audio. Ya estoy. Ah, ya está, mire, ya está. ¿Cómo estás? Ya está lista. Lista, lista, como todos los miércoles. Como todos los miércoles, ¿volviste, volviste a nacer? Volví a nacer, ¿cómo ven? Muy bien, qué bueno. Qué bueno que estás, que estás bien, que estás sana y salva, y que estás con nosotros como todos los miércoles. Gracias, Marito, sí. Les platico que tuve un choque tremendo el lunes, y gracias a Dios, aquí estoy, dando lata. Sí, lo material como sea, ¿no? Digo, finalmente, pues, no sé si... Sí, así duele, sí duele mucho, pero bueno. Claro, no, por supuesto. Si te ha dolido más, otra cosa. Pero, este, ¿qué pasó? Siempre, con gratitud con Dios, porque, porque siempre, siempre me da una puerta y una, no una salida, una entrada. Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Se pasó un alto, un amigo, iba chateando? Entonces, me pegó en la parte de atrás, me empujó contra una barda de un coche, de una casa, y todas las plantitas que están afuera de la casa me amortiguaron, me llevé un árbol. Ese árbol también me detuvo, porque lo partí al árbol a la mitad. Y otro árbol de frente fue el que ya me hizo frenar, pero me subí completamente a la banqueta, salieron todas las bolsas de aire. No, no, estuvo terrible, terrible. Me empecé a ahogar adentro con el, este polvo que soltaron las bolsas de aire, no podía respirar y no podía salir porque estaba compactado ya todo el coche. Y alguien me vino a decir, de esos angelitos que llegó, señora, necesita algo, está bien. Y yo, sí, por favor, ayúdame a salir, no puedo. Me abrió la puerta, me salí. Y estuvo cinco minutos más afuera ese señor, llamó a una ambulancia y se fue. Y no, o sea, no sé, fue alguien que mandó Dios, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Así hay gente. Qué bueno, qué bueno que te encontraste un angelito, un angelito Raquel. Y este, y pues bueno, ya estás aquí, ya estás aquí. Ya estoy aquí para platicar. Para platicar, nos quedamos pendientes en la segunda parte del tema de la semana pasada que estuvo muy interesante. Sí, de la adolescencia. Y justamente ahorita escuchando lo que ustedes estaban platicando de todo esto que sucede en el mar y de todo esto de los tapabocas. Y ahora que vamos a hablar con este tema de la adolescencia, volvemos a lo mismo. Un tema de educación, un tema de cultura, un tema de respeto. Es increíble además cómo nosotros mismos, hace poco estuve fuera de México y de verdad, cómo nosotros mismos hacemos cosas en otros países que aquí no las hacemos porque pues aquí ni las miden, ni las revisan, ni son un requisito. Pero tú llegas al otro lugar y sí te comportas como lo deberías de hacer, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. O sea, todo el respeto de tránsito es otra cosa. Tú no te paras en donde hay una señal que dice alto y te multan. No necesita haber un semáforo. O sea, de verdad es otra cosa. Y allá sí te paras, aquí no te paras. O sea, y hablo de mí, literalmente se los digo. Ni siquiera he visto esos señales de esos, los rojos estos que dicen alto. Ni los he visto en las calles. O sea, verdaderamente es increíble, ¿no? Pero es un tema de cultura y es un tema de educación, así como un tema de educación el que vamos a tratar ahora con esta parte de la adolescencia. Porque mucho de lo que nos sucede cuando somos padres de familia y nos enfrentamos a la adolescencia es que la justificamos. Decimos, bueno, es que está adolescente. Ya se le pasará. Bueno, es que está adolescente. Ya va a pasar este momento. Y de verdad nos damos cuenta que no es que sea adolescente y no es que se le pasará. Como dijimos la vez pasada, el problema es cuánto tiempo permanecen siendo adolescentes. ¿Cuánto tiempo se alarga esta etapa? Porque no ponemos límites, porque no ponemos estructura. Y vamos a hablar de muchos aspectos en los que hay que tener cuidado. Porque nos vamos directamente, nuestra mente se va al alcohol, a las drogas, cuando hay muchísimos otros riesgos y otras cosas que podemos tener en riesgo con nuestros adolescentes y con nuestros hijos y con nuestros familiares y con gente que amamos. Y que verdaderamente por una mala toma de decisión pudiera cambiarles radicalmente el rumbo de su vida, el rumbo de sus decisiones por una mala toma de decisiones. Y bueno, a mí me pasó lo que me pasó sin ir, alcoholizada, imagínate, ¿no? Ah, me estaba peor. Y me ponía, pues, ¿qué te tomaste? Y yo me hubiera gustado tomarme algo, pero después para el susto, porque sí, sí me costó calmarme. Pero bueno, esa parte es muy importante. Entonces vamos a hablar hoy de qué riesgos son los que encontramos con los adolescentes. Entonces vamos a empezar, obviamente, con los típicos. Es alcohol, drogas, tabaquismo. Esos son como los primeros tres que nos hacen una alerta, ¿no? Y hay que tener cuidado, hay que tener, también voy a hablarles de algunos signos importantes que hay que observar que pueden ser indicadores de que están los chicos viviendo una situación complicada o que sí están en algún momento de riesgo, ¿no? En una situación de riesgo. Entonces empezamos con esto, que es esta parte del consumo, ¿sí? Y el consumo lo que nos va a hacer es que los chicos a la hora de que consumen consideran que, como hablamos la vez pasada, como es común, es correcto. Hablamos que no, no porque sea común es correcto. No porque el que haya una botella de vino o una cerveza siempre en el refrigerador o una cigarro en cualquier esquina, o ya todos los amigos traigan el yul o el cigarro electrónico. Lo que es es que sea común y entonces está bien, no pasa nada. Si ellos lo usan, ¿por qué yo no? Si ellos lo tienen, ¿por qué yo no? Y entonces todos estos son drogas. ¿Por qué? Porque la característica de una droga es que genera un placer inmediato que me hace una alteración en mis procesos mentales, la necesito y me hace sentir muy bien. Entonces, todos estos que acabamos de decir, alcohol, drogas, tabaco, cigarro electrónico, todas esas generan esto. Inclusive voy a aumentar aquí una que ya la hablamos hace un par de semanas que no tuvo la oportunidad de escucharnos. También los videojuegos, porque los videojuegos generan todo eso mismo. Nos hacen un trastorno, lo necesitamos de manera inmediata, lo estamos buscando y generan un placer en nosotros. Y es algo que hacemos muy comúnmente, ¿sí? Entonces, también cada vez lo vamos haciendo más. Entonces, esas son las características para considerar que algo ya es de riesgo y algo es, digamos, para poner alerta, ¿no? Otro punto muy importante es el tema de la sexualidad. La sexualidad en los adolescentes, una por las enfermedades venéreas, todo lo que se puede contraer dentro de tener relaciones sin protección, ¿sí? Sida, sífilis, gonorrea, miles de enfermedades venéreas que son las que pueden contraer por tener relaciones libres, sin protección, y que pudieran generar algo en cualquiera de los miembros de la pareja. Y la otra es, pues, embarazos a muy temprana edad, ¿no? Claro. Entonces, y son dos cosas. Una, pues, ya que tan chico te vas a aventar el hijo, o la otra, buscar clínicas para abortar, clínicas clandestinas, ilegales, donde lo que van a hacer es que van a afectar la salud de la persona y entonces, pues, se corre un riesgo tremendo, ¿no? Dentro del mismo tema de la sexualidad, hay un tema que es el sexting, que es toda esta parte de la publicación y todo lo que hay en relación a las partes de nuestro cuerpo, en redes sociales, a todo lo que es hablarse y enseñarse y demostrarse entre unos y entre otros. Y todo eso va generando un ambiente que pensamos que era privado y se hizo público, porque en el momento en que lo publicas, de las redes no baja, ¿no? Entonces, estos sí son temas, así, muy importantes. Y algo que está demasiado alarmante es el tema de la nutrición. Todos los problemas alimenticios que se pueden generar en la adolescencia, porque hay temas importantes relacionados con la ansiedad y la depresión. Unos dejan de comer, porque además quieren verse como el modelo, como el maniquí, como las amigas que no comen nada en dietas exhaustivas, ejercicio desmedido y están teniendo muchos problemas alimenticios. Y en relación a la bulimia, que es esta ansiedad y comer de más, y después de volver y tener muchas situaciones gástricas, emocionales, en relación a los temas de la comida, que es un placer y se sataniza demasiado. Además, la moda es blusas y sudaderas y judis, todas estas sudaderas de gorrito y todo esto que son ombligueras y que las niñas tienen que tener un cierto cuerpo para poderlo lucir. Y esto, bueno, obviamente no es actual, ¿no? Esto tiene toda la vida, pero bueno, ese es como el perfil de esto. Bueno, ustedes vayanme interrumpiendo porque ya saben que me agarro el micrófono y... No, está bien, está bien. No, al final las conclusiones, mi querida regente, tú no te preocupes. Bueno, entonces yo me sigo. También pueden empezar a ver varias conductas antisociales. O sea, cuando estamos viendo que estos chicos empiezan a tener algunas conductas antisociales que no quieren ir a fiestas, que quieren quedarse encerrados, que quieren estar en su espacio, que no, que empiezan a tener como... Son conductas como... Se llaman conductas no adaptativas, ¿no? No es que hay que mandarlos a todas las fiestas, porque bueno, también en las fiestas tienen el riesgo de todo lo otro que hemos hablado, pero está esta situación así. Y también están algunas situaciones importantes, como el abandono de los estudios, ¿no? Que es una parte importante que pudiera suceder en la etapa de los adolescentes. Y bueno, el último, que es muy importante también, es esta parte de la conducta suicidas, ¿no? Que creeríamos que no. Sin embargo, además de todas las redes sociales y todos los retos y todas estas cosas que se van generando y todas estas situaciones que van apareciendo en las redes sociales, son retos que acaba el reto a que no te avientas de un edificio y ese tipo de cosas, generando un alto riesgo en los adolescentes. Entonces, sí es muy importante, porque además tenemos varios signos de alerta, o sea, cosas que sí deberíamos de ver y cosas que los papás te dicen, híjole, es que nunca pensé que eso era importante. Y entonces, ¿cuáles son estos signos de alerta? Por favor, anoten, porque esto es muy importante para poder salvar y rescatar la vida de nuestros niños. Y es, empiezan a tener mucha desesperanza del futuro. Y no les cuento este tema en la cuarentena. Esto es tremendo en estos momentos. Este periodo de desesperanza del futuro es tremendo, porque además muchos chicos están pasando etapas maravillosas, porque bueno, si les pregunto de qué edad te acuerdas más experiencias, seguro lo que me vas a contestar es que son etapas de la adolescencia, de tu edad, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Muchos chicos lo están viviendo aislados en sus casas, y este tema es bien importante. Empiezan a tener ausencias de proyectos de vida, tienen un bajo estado de ánimo, se notan como desguanzados, como adormilados, como sin ganas, con poca, es como toda la actitud, ¿no? O sea, como me imagino al adolescente así, medio deprimido, con algunos rasgos de depresión, con ansiedad, con miedos, tienen dificultad también para expresar esta situación, ¿no? Que están viviendo y que no los deja estar bien y sentirse bien. Se empiezan a aislar, empiezan a pedir su espacio, pero de una manera con mucha necesidad. Empiezan a dejar de hacer cosas que ya hacían. Por ejemplo, si eran jugadores de fútbol, dejan de jugar. Si tomaban clases de algún deporte, de voleibol, de lo que sea, dejan de asistir a sus clases. Empiezan a tener mucha incapacidad para disfrutar los momentos de la vida. Si tú los ves en alguna reunión familiar, pueden aislarse o estar teniendo conductas sumamente pasivas. Y a ese punto ahorita voy a regresar, porque esa es una agresión. Y uno de los indicadores también es que hay que revisarles. Muchas veces traen las mangas cubiertas, las piernas cubiertas, y sobre todo en las entrepiernas y aquí en este borde de los brazos, empiezan a aparecer coatings. Se empiezan a cortar y empiezan a aparecer porque genera un placer desmedido. Entonces, gente que presenta algún tipo de conductas border, que son limítrofes, pueden llegar a presentar principalmente este tipo de conductas. o algún chico que presenta una depresión o una ansiedad muy desmedida, ¿no? Normalmente empiezan a tener desmedidamente conductas o emociones muy negativas, como miedo, como angustia, como este enojo, rabia, temores excesivos, desesperación. Desesperación. Y no es que se llaman emociones negativas, no es de que está mal sentir, de pronto te puedes sentir así. Sin embargo, para tener una inteligencia emocional adecuada, esa emoción tiene que aparecer por una razón correcta. O sea, es como si yo, después del choquesazo que tuve, ¡Ah! Vámonos por unas chelitas a festejar. O sea, ¿no? A ver, espérame. Tiene que ser la conducta de acuerdo a lo sucedido, ¿no? Y sí, hace un rato, muy asustada, con mucho miedo, con mucha gratitud, muy sorprendida, de verdad, como en un estado de shock. Este, y después, que se te va bajando, dices, no tengo más que gratitud, y agradecimiento, y quería rezar, y besar, y agradecer. O sea, de verdad fue así, ¿no? Y entonces, tiene que ir de acuerdo a lo sucedido, la emoción, pero además también en un momento correcto. O sea, si yo siguiera con esa sensación, ya no es tan normal. Entonces, tiene que durar el tiempo que tiene que durar, y desaparecer, cuando tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, eso es que sean las conductas negativas, son negativas, pero tienen un periodo. Entonces, mientras tengan ese periodo, es que la persona logra tener esas herramientas de inteligencia emocional para poder resolverlas, ¿no? Este, pueden presentar a esta edad muchísimo acoso escolar, todo este famoso bullying, que de este sí, nos podríamos echar unas dos o tres pláticas. Ah, bueno. Todo mes, todo mes, todo mes, mi querida Raquel. Nos las aventamos, no importa. Y este, y bueno, algunas experiencias traumáticas pueden estar viviendo, pueden haber recibido algún acoso o algún abuso sexual, algún maltrato, algún abandono, algún sufrimiento, alguna pérdida importante. Por lo que aquí, el papel de la familia es súper importante, súper importante. Hacer presencia, hacerles saber que aquí estamos, que a pesar de esa distancia y esa independencia que están buscando y que a veces son agresivos con nosotros y nos contestan feo y nos hablan mal porque buscan esa independencia porque no puedo, no puedo independizarme de algo que amo. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo logro? Dejándolo de amar. Y no es de que nos dejan de amar, es que buscan eso. Entonces, gracias a Dios, de verdad, yo tuve buenos adolescentes pero porque fui manejando esto con mucho tiempo. Pero si estás en esta etapa donde tienes adolescentes que están pasando por una etapa de crisis por este periodo, acércate, habla con ellos, ábreles tu corazón, ábreles tus oídos, platica con ellos, bríndales un espacio de seguridad y de confianza, que sepan que lo que te van a decir no los vas a ir a acusar o no le vas a ir a decir a tu esposo o a su papá o a sus primos, no los vas a exhibir. Que tú eres un factor segurizante para ellos y que los haces sentir muy bien. Y eso es lo que va a generar un vínculo afectivo entre tus relaciones y las de tus hijos. Aumentas la comunicación, aumentas la cohesión entre ellos, la adaptabilidad a las situaciones, se van generando vínculos afectivos importantes, redes de apoyo importantes, porque además a veces tú como padre no eres un factor importante, pero sus amigos sí. Tienes algún primo, cuñado, sobrino que es más o menos más chico que tú, se acerca más a la edad del hijo, entonces que se acerque, que pueda tener un espacio de confianza con él. Es muy importante que no se sientan solos, porque de verdad la etapa de la adolescencia es una etapa crítica, que hay que hacer presencia y como dijimos, hay que saber resolverla para que pasen por ella el tiempo que tienen que pasar y continúen a la siguiente etapa de su vida, ¿no? Raquel, ¿qué diferencia hay entre todos estos rasgos que nos comentabas, rasgos, puntos pues de riesgo, a lo que comentabas, el chamaco que simplemente contesta mal, pero que bueno, no le está, no le está pegando tan fuerte esto del encierro ni tiene estas conductas en general, pero tú decías algo que llama mucho la atención, contestan mal, esa diferencia de contestar mal con todos los rasgos que nos dijiste, desesperanza del futuro, ausencia de proyectos, los rasgos de depresión, las conductas pasivas, las emociones negativas, ¿cómo lo identificamos como padres? Mira, es bien importante saber que cuando a ti te está faltando como padre esa forma de ponerle el límite a tu hijo, ¿cómo puedes, no puedes pensar que sí le estás poniendo límites en otra cosa? O sea, ¿por qué un padre permitiría una falta de respeto, una contestada fea? O sea, yo con mis hijos sí manejé desde chiquitos eso, me haces ese berrinche en frente a la gente, en frente a la gente, la controlo, ¿eh? Y a mí no me va a dar pena, al que le va a dar pena es a ti. Entonces, como viene, regresa, es un boomerang, lo que uno echa en la vida, regresa. Tú sabes, tú sabes cómo te comportas con la gente, tú sabes cómo me hablas, tú sabes porque es directamente proporcional. Lo que avientas regresa. Entonces, tú sabes cómo ir manejando todos estos límites. Ahora, ¿por qué le permitirías a tu hijo hablar mal? ¿Por qué? Entonces, el hablarte mal, Maro, no solamente va a ser un punto donde puedas estar consciente de tu forma en la que estás poniéndole límites, pero sí es una manifestación. A ver, no le estoy poniendo límites a este jovencito. Entonces, tú lo que crees es que no está tomando, tú lo que crees es que no está fumando, tú lo que crees es que no está consumiendo drogas. Eso es lo que crees. Lo único que tú ves es que te habla feo. Por eso es porque lo ves. ¿Cómo puedes estar seguro del otro? Yo alertaría mucho porque sí son unas alertas, porque te pueden decir lo mismo, porque mi hijo azota la puerta y le digo, a ver, a ver, a ver, creo que la cerraste mal. te regresa, la abres y la vuelves a cerrar. Y se regresan, ¿eh? Y la vuelves a cerrar bien y te vas. Sí, porque bueno, pues yo no, a mí, a mí, por ejemplo, a veces no me gustan sus calificaciones o no me gusta algo que hizo o tiró mi florero favorito y no le ando soltando puertas por todos lados, ¿verdad? Ni les aviento sus celulares al piso. O sea, hay que tener congruencia. Tampoco los lastimo, tampoco los gritoneo, para permitirlo. Ahora, ojo, hay mucha violencia intrafamiliar que ha aumentado de manera significativa en estos momentos de confinamiento. Ya estamos hartos de los hijos, ya estamos hartos del marido, de la esposa, del mismo cuadro, de la misma vaso de agua. O sea, ya uno necesita de pronto y entonces eso aumenta mucho esta ansiedad. Por eso es importantísimo lo que habíamos hablado la vez que hablamos de los límites, hacer ejercicio, salirte, tener un espacio para ti. Si no tienes dónde hacerlo en casa y tienes escaleras, sube y bajas escaleras 20 veces. Si no tienes dónde un parque cercano, salte a caminar a la calle. Sí, con tu distancia y con todo esto, no te digo, ponte en riesgo, pero intenta de pronto tener esos espacios, así sea, ir a la farmacia, que vayas solo, que no tengas, que puedas tener también esos espacios contigo, porque son sanadores. Te tienes a escuchar ya, ¿no? Por supuesto, un break. Oye, Elito, ¿cómo andamos ahí en saludos o comentarios? Este, mira, aquí, bueno, nos han saludado nuestro querido Roger Rodríguez de Los Ángeles, que dice, hello my friends, mi querido Roger, un abrazo, mi hermano, gracias por saludarnos. Katy, que dice, qué padres sobrevivientes, qué bueno que estés bien, Raquel, un saludo a Katy, un saludo a Claudia Robles de Ambriz, dice, me alegro mucho verte, bendito Dios, veo que estás bien y súper guapísima, Raquel, obviamente, a nosotros, nos manda saludos, este, Héctor, se tarde, pero seguro, chicos, saludos a todos, Claudia otra vez, dice, jajaja, a mí me pasó eso, ya noro, ya ahorco a mi marido, sí, a muchos le está pasando, de hecho, tanto esposo a esposa y viceversa, ¿no? Este, y Yasmín Fajardo, que siempre está presente aquí con nosotros, me encantan, me encanta que estén en vivo, saludos Raquel, Leo, Maro, gracias Miquel y Yasmín, te mandamos un fuerte abrazo a ti por estar presente siempre con nosotros y los invitamos a que sigan a Miquel y a Raquel y también a que compartan esta transmisión, que sigan a Raquel Kaplan, así síganla, búsquenla en sus redes sociales como tal, o escríbanle a su correo, que ¿cuál es Miquel a Raquel? Es raquel.kaplan1111 arroba gmail.com y bueno, en todas mis redes sociales también, como Raquel Kaplan, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas. te faltó decir 1111 como los angelitos, ¿cómo dijiste? Por eso es, el número mágico. Raquel.kaplan1111 como los angelitos arroba gmail.com Como el que te ayudó, mi querida Raquel, como el angelito que te ayudó. Ay, sí, por eso los traigo cerca siempre. Claudia Robles es amiga tuya, dice, la mejor, la mejor de las mejores. Ay, es que Claudita fue mi alumna, doy diplomados en estimulación temprana y desarrollo infantil y otro diplomado en integración sensorial. Y bueno, Claudita tiene la fortuna de tener un angelito hermoso en casa que se metió como una mamá súper responsable a tomar un diplomado conmigo. Y bueno, es un ser que no puedes nada más quererlo, lo amas. Entonces, esa Claudia ha estado siempre cerca y bueno, es un... Padrísimo. Oye, Raquel, antes de que se nos acabe ya el tiempo, bueno, una vez que... Ya no tenemos prisa, ya no tenemos prisa. Vamos a ir hasta la una. Ah, bueno, perfecto. Si me quieren correr antes, me voy. No, Raquel. No, pero nosotros sí tenemos prisa. Oye, una vez que detecta uno de estos rasgos, ¿qué sigue? Ya los detectamos, ya vimos que nuestros hijos... Como siempre les he dicho, es bien importante pedir ayuda, muy importante tu pregunta, Amaro, porque bueno, ok, ya, ahora ya sé qué tiene esto, ¿qué hago? Hay que pedir ayuda dependiendo el tipo de problema o el tipo, porque todo este tema salió con una plática que tuvimos en algún momento de lo que era pasarte de la raya, ¿no? Y les dije, yo les voy a dar la plática que es esto, pasar. Porque todas las cosas que acabamos de hablar, ¿cómo caes? Con el primer momento o la primera situación que fue, y si pruebo, y si intento, si la beso, si nos acostamos, si me echo este alcoholito, si me compro el yul, o sea, y si lo hago, ¿y cuándo sucede? Cuando sí lo hago, o sea, cuando me pasé de esa raya, ¿no? Y ese límite, esa raya es tan delgadita, es tan fina, es tan, tan endeble y nos vulnera tanto que nada más es decir, sí, va, ¿no? Te pasan un churro y fumaste y ya lo hiciste, ya estás ahí. Y bueno, ¿cuántos videos de verdad de gente incontrolada que tienen movimientos involuntarios en sus cuerpos por estar consumiendo drogas que no tienen ni idea en lo que se están metiendo? Entonces, con todo este asunto, pues, ¿qué hago? Hay que pedir ayuda dependiendo en dónde lo encuentres. Seguramente, cualquier terapeuta emocional que pueda trabajar con adicciones puede ayudarlos. También, cualquier, y con mucho gusto, si quieren, los puedo yo asesorar. Y si es un tema de alimentación, pues ir con alguien que maneje problemas de alimentación en adolescentes. Y si es un tema de sexualidad, pues hay sexólogos, o sea, hay que pedir ayuda porque cuando nuestro hijo ya está ahí, es porque ya tiene un rato estando. No quiere decir que tú lo cachaste y lo agarraste en el primer día, el primer momento. O sea, ya tiene un rato ahí. Entonces, la ayuda que hay que pedir es inmediata porque sí hay que hacer un cambio. Muy bien. Y pues la verdad es que sí creo que los papás nos vamos como preparando. Tú tienes un hijo y te vas preparando toda tu etapa para cuando van a ser adolescentes y dices, Dios de mi vida, cuando llegue a la adolescencia. Y cuando llegue a la adolescencia. No, imagínate, si así me habla ahorita, imagínatelo cuando sea adolescente. Y lo tenemos ese comentario todos los días. Todo el tiempo estamos teniendo ese comentario y de verdad tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque no hay que no hay que nada más decir uy, cuando vaya a ser. No, no te esperes a que sea adolescente. Hay que poner los límites en el minuto en el que pueda. En el minuto en que me están escuchando. En el minuto que escuchas esto. ¿Por qué? Porque cuando cada vez va a ser más difícil. Y no les digo tiren la toalla porque ya tiene 16 años y ya se acostó y ya se cortó y ya se tomó y ya se fumó. No tires la toalla. Tiene 16 años nada más. ¿Qué va a pasar con todo el resto de su vida? Y eso lo voy a repetir cada vez que yo pueda porque me molesta mucho cuando hay terapeutas o cuando hay doctores que te dicen híjole, es que se hubiera venido antes. No, bueno, hasta 120 años que vive esa persona tiene 16. Le faltan muchísimos, ¿no? Es más lo que le falta por vivir que lo que ha vivido. Vamos a reparar lo que se pueda reparar. Lo que sí es que es bien importante ayudarlos a que no tengan estas situaciones ellos y que no no vayan a tomar malas decisiones con una inmadurez tan grande como la que presentan los adolescentes, ¿no? Porque pueden marcarlos para siempre. Y como dicen, el problema no es de que te intentes suicidar. El problema es que no lo logres. No lo logras hasta qué edad hasta qué edad estén en riesgo los hijos. Es decir, llega un momento que tú dices, bueno, ya a los 27, a los 30, no sé, ya no hay tanto riesgo o sigue habiendo riesgo. Mira, el sistema, el óvulo prefrontal madura. Empiezas a tomar decisiones con mucho más madurez. Han visto algún escrito que dice, si yo volviera a vivir mi vida con la madurez que tengo hoy, no volvería a no sé qué, no volvería a no sé cuál, amaría más a no sé quién, daría más no sé cuál. Bueno, claro, pero eso no es, no es real, ¿no? O sea, tomamos decisiones en las edades adolescentes con una inmadurez cerebral, con una inmadurez de toma de decisiones y eso nos permite ir madurando y bueno, ¿hasta cuándo dejan de ser vulnerables? Nunca. Todos somos vulnerables porque además te empieza a ir mal en tu trabajo a los 60, 50 años, 40 años, te juntaste con los amigos inadecuados, te llevaron a la fiesta, se te juntaron mujeres, o sea, la vulnerabilidad está siempre. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes que saber que tienes que, vuelves a tomar decisiones, ¿no? Y hay muchas cosas que te hacen caer en esos, o sea, es como esos tropiezos que encuentras en la vida y si me preguntas cuándo se acaban los tropiezos, pues el día que te vuelvas angelito. El día que te vayas para el cielo o para el invierno, ¿no? Dependiendo para dónde te vayas. Exacto, realmente siempre tenemos riesgos, siempre tenemos, lo que pasa es que en la adolescencia ese riesgo es mucho más inmaduro cerebralmente, ¿no? Entonces, eso le da un extra. Pero problemas, situaciones, situaciones por resolver, conflictos, siempre estar en la raya donde te encontraste un dinero que no es tuyo, lo agarro, no lo agarro, lo agarro, no lo agarro. Pues agarrarlo es robar, no tiene otro nombre, ¿no? O sea, y si lo agarraste te vas a la cárcel, o sea, estar siempre en esa raya donde tomas esas decisiones, toda la vida, toda la vida estamos ahí. Muy bien. Exacto, exacto. ¿Ceno o no ceno? ¿Ceno o no ceno? Ojalá que esas fueran las decisiones importantes que tuviéramos que tomar. No, pues también, también, también. También, también. Oye, Raquel, ¿cómo te está yendo a ti, ya saliendo del tema, ¿cómo te está yendo a ti con eso de la cuarentena en cuestión de ingesta alimenticia? Pues la verdad es que en mi caso ha habido pérdida de peso considerable. De verdad. Pues mira, lo que pasa es que sí me tuve que alinear mucho en relación, o sea, con este tema de no salir, sí me discipliné muchísimo en hacer ejercicio, en lo que comía, en la manera, en los horarios, porque pasó mucho, mucho tiempo frente a la computadora, con pacientes, con esto, con trabajo, y la verdad es que si no te disciplinas, pero ahora ya me discipliné en ponerme horarios, porque dejé de tener horarios, ya no tenía ni horarios para comer. Entonces, bueno, también dejé de tener horarios, dejé de, más bien, me puse horarios, dejé de tener el tiempo libre, completito, para trabajar, o sea, ya, puse horario, este, pero bueno, en mi caso, sí, sí me benefició, este, pero, sí, no, no, y de pronto, sí, está ese antojo loco, ¿no? Como, las papitas preparadas, deliciosos. ¿Ustedes, cómo les ha ido con esto? No, a mí muy mal, bueno, a mí muy mal, a Marito, no sé, estamos poniendo cartas en el asunto, ya, claro, por supuesto. Hicimos un reto, hicimos un reto, y el próximo martes, si tiene chance de vernos, va a estar con nosotros, nuevamente, una nutrióloga, y, y a Wendy, vamos a estar en vivo con Wendy, igual a las 12 del día, y nos va a poner, para toda la gente que quiera, toda la gente que se una ese día, nos van a poner ahí unas dietas, para que ya, por supuesto que hay que hacer ejercicio, y por supuesto que hay que modificar, como dice Raquel, no es mágico. Ah, y mira, no tanto por eso, o sea, no tanto por eso, de que bajes de peso. El 30% es lo que te metes a la boca, el 30% es el ejercicio, pero el 70% es, qué comes, cuál es la calidad de lo que estás comiendo. Claro. Sí, pero no tanto, no tanto para eso, de que puedas, este, bajar de peso, sino también para que tengas una buena alimentación, lo que mencionaba Raquel, el tema de que trabajo, paso horas, no he comido, y bla, y luego tienes papitas, ricas, lo que sea, ella te va a decir, ¿sabes qué? O sea, puedes comerte las papitas, pero te recomiendo en tal horario, si es que puedes, o tú que estás trabajando y todo, te puedes dar esto, no sé. De verdad, o sea, regresamos al tema de límites, de disciplina, de estructura, de orden, cómo puedo yo pedírselo a mis hijos, cómo lo puedo pedir a mi pareja, cómo lo puedo pedir a mi familia, cuando no soy disciplinada, respetuosa conmigo misma, con mi cuerpo, este, si lo que comes es muy importante, refleja lo que eres, y hay que comer, ¿por qué? Porque la baja de azúcar, lo que genera es una hambre desaforada, de, sobre todo, cosas que tengan azúcar, ¿no? Y que tiene azúcar, pues cualquier carbohidrato, ¿no? El pan, las tortillas, el arroz, la pasta, este, y bueno, los pasteles, galletas, dulces y demás. Todo lo rico. Te disciplinas en esa parte, y lo puedes lograr, y pues, ojalá que mucha gente se una al reto, porque, bajar de peso, y sentir, no solo es bajar de peso, es sentirte bien con tu cuerpo, como lo ves, y como, y como te sientes, es como, es maravilloso, te cambia el ánimo, te dan ganas de vestirte, porque cuando estás pasado de peso, yo digo, no me visto, me disfrazo, ¿no? A ver, ¿dónde tapo más por aquí, por allá? Y cuando te sientes bien, estás, disfruta lo que te pones, disfrutas lo que te, cómo te ves, en cualquier reflejo que pasas, y dices, pues hoy sí me veo bien, y esas son cosas que te hacen sentir muy bien. Perfecto, ahí está. Ahí está. Oye, Raquel, pues muchas gracias, ya nos vamos, pero nos vamos todos. Nos vamos todos juntos. Nos vamos todos, sí, porque ya, 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 ya llegamos a la hora. Ya es hora de despedirnos. Muy bien. Llegó la hora. Nosotros nos vamos. ¿Qué les parece si hablamos de rivalidad entre los hermanos? ¿Qué pasa entre los hermanos? Estaría muy padre. Buenísimo tema, claro, sí, muy buen. Temas importantes dentro de este programa de No me preocupo, me ocupo, aquí con mis sobrevivientes. Oye, bien dicho, bien dicho, Miquel, Raquel. Gracias, Miquel, Marito, a ti, gracias a la gente que estuvo conectada. Nos despedimos. Mi nombre es Leo del Arte. Hasta mañana. Adiós. Bye. 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 Bye.